Cambiamos de tema y hablamos ahora del caso de Soledad Olivera porque hay novedades. Veros, contanos. Sí, es así. Uno de los querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñalosa, confirmó que ya le llegó la comunicación de que la sentencia y la condena contra Mariano Luque, el único acusado por el homicidio de Soledad Olivera, ha quedado firme. Esto es importante porque recordemos que en junio de 2017, la justicia condenó al obrero rural por el homicidio simple de Soledad Olivera, la joven la ballina que desapareció el 18 de noviembre del 2011 y de la que nada se supo, nunca más ni se encontró su cuerpo. Poco después de conocer esta sentencia, la defensa del obrero dirigida por María del Carmen Aguilar presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que no es otra cosa este recurso que solicitar al máximo tribunal una revisión de esa sentencia. En mayo de 2018 de este año, la Corte confirmó la sentencia contra el hombre, es por eso que la defensa tenía la posibilidad de ir a Corte Nacional, no tomó este camino y ahora se conoce que quedó firme entonces la condena contra Mariano Luque por el homicidio simple de la joven la ballina. Recordemos que hasta el momento en el que se produjo la desaparición y luego se catalogó como homicidio, la figura del femicidio no estaba en el código todavía, por eso se consideró un homicidio simple. Respecto al caso de Joana Chacón, ¿también hay novedades? Bueno, esta sentencia, esta confirmación de la sentencia es importante justamente porque Luque, que está cumpliendo la condena, se enfrenta a un nuevo juicio por el homicidio de la adolescente Joana Chacón, que desapareció un año después de lo que sucedió con Oliveira, también en el mismo lugar, en 3 de mayo en La Valle, desde la oficina de prensa del Poder Judicial, confirmaron esta mañana que el juicio contra Luque por el homicidio de Joana Chacón se iniciará el 19 de septiembre a las 8 de la mañana y que ya están determinados los magistrados que llevarán adelante este segundo juicio.